Es una broma. Vamos a alocar, le digo, ¿cómo vas a mover la cabeza? Cuando se pasó el espectro de la banda de 700, se tomó la decisión de pasarlo de la televisión, se convirtió en el dividendo digital para utilizarlo en la banda ancha móvil. Ahora, evaluar es difícil, no es una tarea nada fácil, porque además se puede ver desde varios puntos de vista. ¿Qué es lo que se ve a evaluar? El bienestar económico, la contribución económica, el incremento en la productividad. Bueno, es muy fácil en cierto tipo de situaciones, es muy complicado en el otro. En la banda de 700, la banda ancha móvil y la televisión, ahí en algún momento se tuvo que hacer la decisión de ¿se va a cambiar o no se va a cambiar? ¿Qué vale más, la televisión o la banda ancha? Afortunadamente no se estaba sacrificando a la televisión porque se estaba moviendo hacia abajo, fue un dividendo, como le fueron llamando. Pero ha habido muchas ocasiones en que se ha tenido que hacer el trade-off entre una y otra. Y hacer el trade-off entre telefonía de 2G y telefonía de 3G creo que es bastante trivial. Hacer la evaluación del trade-off entre la televisión y la banda ancha yo creo que no es una tarea nada trivial. Y ya nos estamos enfrentando a esa situación con la banda de 600, que se está resolviendo a través de una solución de mercado, que son las subastas incentivadas, donde básicamente ahí está habiendo un intercambio por una cosa que se puede utilizar de dos maneras diferentes. Luego, yo creo que es fundamental, y esto es un discurso muy común, de dar certidumbre jurídica. Todo el mundo lo dice, pero no la damos. Esto es en muchísimos puntos, pero lo que ha sucedido frecuentemente en los últimos 10 años, y yo creo que hasta menos, podría decir que hasta menos, dado que toda la telefonía móvil viene de los noventas, es la renovación de las licencias. La renovación de las licencias ha causado muchísima incertidumbre, y muchísima incertidumbre porque no están claras ni las reglas ni el precio que se va a pagar. Básicamente, la manera de dar certidumbre es dar una altísima probabilidad de renovación, no total, pero altísima, pero tener la posibilidad muy clara de cuándo se puede revocar. Aquí yo creo que como buena práctica funciona lo que recientemente se adoptó en el Reino Unido, que es decir, te la voy a renovar seguro, pero te la puedo quitar, pero te aviso con cinco años de anticipación, y sólo te la puedo quitar. Bueno, si has violado y ya no has cumplido la ley, eso obviamente claro que sí, pero si quiero hacer cambios en la atribución de las frecuencias. Luego, para promover la eficiencia es necesario tener mucha transparencia en la asignación y en cómo se está utilizando. Se tienen que tener asignaciones que promuevan la competencia, y se tiene que ser muy flexible en permitir cualquier uso. Esto se traduce en las palabras muy técnicas, en neutralidad tecnológica. Yo como gobierno no puedo decidir qué tecnología poner, pero también neutralidad de servicio. Es decir, yo no te voy a decir fuera de que se cumpla con la tabla de asignación de frecuencias, no te voy a decir cómo lo vas a usar o para qué lo vas a utilizar. Se tiene que minimizar el costo de oportunidad que tiene el espectro, especialmente aquel que no está sujeto a incentivos de mercado, que es todo aquel que se asigna directo o casi directo al gobierno. El gobierno es un gran acaparador de espectro y es un pésimo utilizador del espectro. Gran parte, en el total de la medición de la eficiencia del espectro, es el gobierno el principal culpable de esa mala utilización. Esto se ha venido resolviendo, en Inglaterra también tienen una buena práctica. Voy a tomar un minuto más para hablar de la asignación del espectro. Hay que evitar, y creo que México se lo hace bastante bien, no hacer asignaciones que no estén basadas en condiciones de mercado. Todo tiene que pasar por ahí. Esto obviamente va en contra de una práctica bastante preeminente en varios países, que es la conducción de concursos. Hacer concursos, los beauty contest entre tantos ellos, en general es una mala práctica, porque se está mal pagando y se está transfiriendo riqueza de la población a entes privados. La mejor manera de hacer la asignación son las subastas. Obviamente es lo más eficiente porque envía el recurso escaso a quien más valor le da. Obviamente esto tiene que estar restringido a cierto tipo de condiciones de competencia. No queremos el hoarding o acaparamiento del espectro, queremos que se utilice. Aquí creo que vale la pena mencionar, sin decir cuál es el ejemplo, pero aquellas subastas que son multicriterio son subastas equivocadas. Y son subastas equivocadas porque es imposible darle valor a los multicriterios de manera comparable, lo que implica una arbitrariedad y una discrecionalidad a la hora de asignar el espectro. Ahora, para incorporar los elementos de promoción de competencia tenemos los CAPS, que ya se han utilizado en México. Recientemente también en el Reino Unido se están utilizando pisos, que puede ser muy interesante utilizarlos en subastas hacia adelante. Luego, obligación de cierto tipo de cosas. Unas que han utilizado son las de obligar a prestar servicios de operador móvil virtual o de MVNO. Obligaciones de limpieza, eso se ha dado mucho la banda de 700, en Brasil específicamente. No restringir la entrada de nadie y no meter distorsiones que hasta este grado son bastante absurdas, como por ejemplo, uso como criterio cuántas tablets vas a dar, como se hizo ya sabemos dónde. O pedir subsidios cruzados o pedir contribuciones diferentes o adicionales que no son neutras para la competencia, a fondos de servicio universal. Bueno, terminando aquí, yo creo que es… lo voy a repetir, es esencial el espectro para la competencia, con un altísimo costo de oportunidad. Y realmente creo, pero yo creo que todos estamos convencidos que tenemos que hacerlo mejor para utilizarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Y dado que Rafael fue el primero en presentar preguntas para el magistrado Trompetit, invitar al magistrado a que dé respuesta a estas preguntas. Bueno, me comentabas dos preguntas, ¿no? Básicamente, no sé si me estoy brincando alguna, pero esa tesis que mencionabas un poco del tribunal colegiado quedó muy bien porque fue copiando una tesis y un criterio del tribunal europeo, el de Luxemburgo. Especialidad o deferencia. Yo creo que una vez que tenemos tribunales expertos, digo, tribunales especializados, y esperemos en Dios que algún día jueces expertos o menos inexpertos de lo que hemos sido durante mucho tiempo, tendremos a ser cada día menos deferentes. Y creo que esta es la idea que se ha venido presentando. Por supuesto, el juez especializado va adquiriendo experiencia, va adquiriendo conocimiento y entonces, por tanto, ya le entiende al problema de fondo y puede ir y debe de ir justamente a resolver el tema de fondo. Sin embargo, aquí yo creo que habría que puntualizar algo. La presunción de legalidad que en todo caso debe de existir y desde el punto de vista jurídico la causa de pedir o la carga argumentativa o la carga de la prueba. Creo que si no hay un planteamiento específico y concreto y puntual de cuestionamiento, pues entonces no es factible que el juez en moto propio pueda hacer este tipo de decisión. Entonces, me parece que en este caso sí, la tendencia es que los jueces cada día podamos ser más cuidadosos de no de que no haya deferencia, pero de que se use adecuadamente y se use razonablemente esa deferencia. Y me gusta una frase del juez Posner, los jueces mucho más pragmáticos, unos jueces que en lugar de ver solamente y más necesario y más involucrado, porque los jueces vamos a necesitar. Y el perito creo que va a esto, a hacer ese factor de complementación de los conocimientos que el juez requiere para poder advertir o para poder apreciar los hechos. El perito o el experto debe ser esto, alguien que le aporte opiniones al juez para mejorar la comprensión del caso, no para decidir en lugar del juez. Eso creo que es clarísimo y ese ha sido un problema que hemos tenido. Como no lo entendemos, pues hay dos a uno, entonces le damos la razón. No, yo creo que eso es totalmente equivocado, no debe de ser así. No debe de ser así, al contrario, el experto debe de ser alguien que el juez utilice. Y me parece que los criterios que se han venido manejando por los tribunales americanos, el caso Dover y después los otros más que se han venido dando, y esto lo podríamos aplicar muy bien en el caso mexicano, exigirle seriedad, exigirle solvencia al fundamento del experto, y al mismo tiempo también tener la posibilidad de hacer un enfrentamiento, una palabra en materia penal, un careo de los peritos, de los expertos, para que justamente salga a colación lo que es verdaderamente importante o determinante para que el juez pueda estar en condiciones de apreciar cuál es el mejor conocimiento técnico, económico, político, que pueda estar dentro de la problemática y finalmente tomar la mejor decisión. No sé si contesté tus preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Débora, si podemos atender las preguntas que has recibido. Pregunta 1. ¿Qué si un proveedor de servicio de internet, en vez de degradar la calidad de un servicio, se ha cambiado por la pagación de la empresa OVD a la proveedor de internet? ¿Puedes considerar que este upgrade va a afectar a la competencia entre los proveedores de contenido? Y, I would say, yes, we would be concerned about that because that would be a form of discrimination favoring one provider over another and would disrupt the equality of the internet. And in the FCC open internet order, there is a provision that prevents favoring some traffic over other traffic in exchange for a benefit. Yes, that would be a concern. The second question, are there anti-competitive concerns in allowing a very important programmer to vertically integrate with MVPDs? Yes, there would be concerns in that. That was the Comcast NBCU merger that we, I mentioned earlier, it did, was allowed to go through. That was in 2011, but subject to a consent decree and FCC, an FCC order. The market is pretty concentrated, the programmers are quite large in the United States. I think any such merger between an MVPD and a programmer would be very seriously reviewed by the agency. Thank you. Muchas gracias. También Ernesto recibió una pregunta. Gracias. Aquí opinión, todas son de opinión. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre las estimaciones del espectro necesario para el 2020 de la UIT, que son mil 200? Dependiendo, varía de 700 a 800, a mil 200, parecen agresivas, pero en telecomunicaciones siempre las estimaciones parecen agresivas y terminan no siéndolas. Es mucho, mil 200 cuando en México hay dos, doscientos y tantos asignados, creo que es por ahí el número, y 210, si no me equivoco. Pues sí, multiplicar por seis, como que se ve agresivo, pero también quién hubiera imaginado hace diez años la banda ancha móvil y la utilización como el día de hoy teniendo, si no me equivoco, estamos hablando de 45 millones de smartphones, creo que ese es el número, pero digo, si no son 45, son 35, de todas maneras son muchos. No estaba revisando ayer literalmente los planes de banda ancha móvil que existían hace cinco años, hoy la capacidad que todos los planes en toda América Latina tienen es un orden de magnitud mayor. Existían planes de megas, hoy se habla de planes de gigas, y son cinco años, y eso obviamente requiere espectro. Ahora, me preguntan que cuánto espectro hace falta en un país como México en los próximos diez años, pues tampoco sé, es una opinión, pero yo creo que deberíamos tratar de estar alineados con lo que se tiene en Europa o en Estados Unidos, creo que sería razonable pensar que en México se puede tener esa cantidad de espectro utilizable para telecomunicación y en específico para banda ancha móvil, que eso continuará cada vez siendo más devoradora de espectro, y entre menos espectro esté disponible, más caro va a ser el servicio, eso básicamente por definición, es una curva inversa. Luego me preguntan qué opino de la subasta de la banda AWS, y les digo pura opinión, que propuso el IFT, bueno, sin entrar en detalle, yo creo que lo están haciendo muy bien, Entonces, ahí la dejo. Y luego me preguntan que si considero que el HHI o IHH es una métrica útil para determinar competencia efectiva del sector de telecomunicaciones, en caso contrario, ¿qué otra métrica sugieres? Yo creo que el IHH o el HHI, igual que utilizar 50 por ciento como lo utiliza nuestro artículo 28 de la Constitución, son indicadores y no son determinantes de cómo está un mercado. O sea, está diciéndonos si potencialmente podría haber problemas, pero en ningún momento dice si los hay o no los hay, o si hay competencia efectiva o no la hay. Entonces, respondiendo más, pues es útil para determinar, útil no, es sólo indicativa y nos ayuda a ver por dónde podríamos analizar el problema. Yo creo que la determinación de la competencia no es una cosa de una sola métrica, es el entendimiento no sólo de la foto en el momento, sino también de la evolución, porque a final de cuentas lo que nos importa es el comportamiento de los actores y no nada más los números que se dan en un momento dado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, para recapitular, precisamente en el marco del tema general de esta reunión, que son los retos en materia de competencia económica, específicamente para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, me quedo con lo que han expresado nuestros expertos en el sentido que ante los recientes cambios en nuestro marco regulatorio lleno de conceptos jurídicos y determinados, se pide a la autoridad una intervención que sí nos da un grado de discrecionalidad, pero nunca de arbitrariedad, y que debemos, una vez establecido el estándar de prueba, abrir la información también de los expedientes a la revisión judicial, con el ánimo de ir generando los conceptos jurídicos, los conceptos legales, el estándar de evidencia, incluso indirecta económica, para efectos de probar qué es lo que en el caso por caso aplica, especialmente cuando en la práctica regulatoria del instituto, en estos dos sectores, tenemos mercados altamente innovadores, altamente cambiantes, con plataformas ahora multiservicio, con convivencia de multiplataformas, y más aún cuando el instituto tiene la facultad de elegir entre…